Buenos días a todos. Creo que es una satisfacción estar aquí precisamente con José Francisco Boyer Gómez, Pepe Boyer, Pamolatros, que realmente es el músico que hoy nos ha traído una composición para el centenario de Jorge Juan. En su día, hace ya muchos meses, se le pidió a los músicos nobeldeses que prepararan sus composiciones, el tipo de música que quisieran, o bien pasadobles o bien óperas, sinfonías o himnos. Y el primero que nos ha llegado ya con motivo, precisamente, de la preparación del centenario es el de Pepe Boyer. Lo que ocurre es que durante todo este tiempo han ocurrido una serie de circunstancias y hace un par de meses la Asamblea Ministrosa Literaria, que organizó el centenario de Jorge Juan, una comisión organizadora, lo dejó estar en manos del ayuntamiento porque creímos que era el momento más oportuno para que ellos llevasen a efecto e hicieran realidad todo el trabajo que había realizado la Asamblea Ministrosa Literaria. Pepe realmente no lo sabía y entonces nos trajo a nosotros su composición, el himno del centenario. Entonces, claro, lo único que tengo que decir yo es lo siguiente, es que eso vamos a hacer entrega a Valentín del mismo para que ellos, desde luego, le den la aplicación que tengan que hacerlo para esa fecha. Valentín, aquí tienes la obra de Pepe, más o menos, para que la puedas ver. Esa es la presentación y si te fijas, gracias, y si te fijas, en el interior tienes lo que es la letra y la música. No solamente la música que lo ha hecho Pepe, sino la letra también. Y por lo tanto, desde luego, creo que es una donación para Novelda que nos lo ha hecho nuestro gran músico y en el cual tenemos que agradecerle este gesto y que Novelda ya quede como una de las aportaciones musicales ya para el centenario. Con esto ya lo damos a Valentín para que sea a cargo del ayuntamiento y le dé la aplicación necesaria y la que estime oportuna en su momento. Muy bien. Pepe, muchas gracias por todo. Ahora ya es Valentín. Voy a hablar yo, pero vamos a esperar un momentito, si no os importa, porque veo que Pedro no ha llegado todavía de comunicación del ayuntamiento. Si no os importa... Se lo pasáis. Como muy bien ha dicho Pau, hace ya un tiempo la Asamblea Amistosa Literaria hizo un esfuerzo grandísimo, como siempre es preceptivo y como siempre ha estado realizando a lo largo de su creación y de su surgimiento y de la labor que realizan durante toda su existencia en Novelda. Una labor muy importante por ir construyendo y por ir aportando nuevos caminos y nuevas vías de construir un centenario para Jorge Juan que fuese digno y honroso. Como siempre y como todo lo que realizan, es un trabajo que han estado realizando muy positivo, muy constructivo y que es de agradecer. Y aprovecho también la ocasión, porque creo que es de recibo y creo que es necesario y pertinente hacerlo, de agradecer todo el trabajo que han estado realizando y que estoy seguro seguirán realizando por Jorge Juan y por Novelda. Hoy estamos aquí presentes para un paso más que siempre está construyendo la Asamblea Amistosa Literaria como es aportar el himno del tercer centenario que ha compuesto José Francisco Boyer, Pepe Boyer, noveldense y que la verdad es de agradecer el interés y la pasión que ha puesto en construir este himno. Ya, como decía Pau, desde hace un tiempo trabajaron en que los músicos del municipio construyesen aportaciones musicales desde las más diversas temáticas para aportarlos y construir con ello un centenario que desde la música aportase el valor necesario a la figura de Jorge Juan. Ahora, en esa voluntad que siempre han demostrado desde la Asamblea Amistosa Literaria, nos hacen llegar este esfuerzo que, fruto de su idea, ha realizado Pepe Boyer y que creo que viene a ser un paso más en positivo, un paso más que va a ir engrandeciendo y haciendo más significativo y relevante este tercer centenario que entre todos tenemos que ir construyendo. Todos sumamos y ese es el objetivo que tenemos que tener presente y ese es el objetivo y el espíritu de lo que hoy estamos realizando aquí. Un esfuerzo denodado porque Jorge Juan, una de las figuras más importantes de la ilustración española, Jorge Juan, ya vengo diciendo en cierto tiempo, es ilustración, debe de ser reconocido y debe de ser reconocido no solo a nivel local sino a nivel universal. Es mucha su importancia y mucha la relevancia de la figura y, por tanto, el esfuerzo que debemos de realizar es mayor y debe de ser, por tanto, el objetivo que nos guíe. Quiero agradecer, por tanto, y como vengo diciendo en mi exposición, el trabajo que ha realizado la Asamblea Amistosa Literaria, las iniciativas que han estado trabajando durante mucho tiempo y que me entristece que no hayan podido continuar porque queríamos que estuvieran con nosotros, pero hoy se demuestra que siguen estando y que lo están. Y esta aportación que tenemos gracias a la Asamblea Amistosa Literaria, así como, cómo no, a su autor, a Pepe Boyer, a quien agradezco enormemente en nombre de la concejalía y, como no, del pueblo de Novelda, la construcción de este himno que nos ha aportado, es, por tanto, de agradecer y es, por tanto, de reconocer por parte de todos nosotros. Muchísimas gracias. Sigo creyendo que es importante que entre todos sumemos paso a paso para hacer un centenario digno y a la altura de la figura de Jorge Juan, estoy seguro que tengo el respaldo, porque así lo es y así se demuestra con los hechos de la Asamblea Amistosa Literaria, que es pieza fundamental para la construcción de este centenario y estoy seguro que no solo con este himno, que es un trabajo esforzado, un trabajo decidido y un trabajo intenso el que nos ha aportado Pepe, sé que no solo voy a contar con su esfuerzo en este sentido, sino que estoy seguro que, como noveldense y como amante de la figura de Jorge Juan, podré contar con su persona para construir el centenario que Jorge Juan merece y que instituciones como el Ayuntamiento de Novelda, como la Asamblea Amistosa Literaria y como tantas otras creemos que debemos de darle la relevancia que merece. Muchísimas gracias y, de verdad, en nombre del pueblo de Novelda, te estamos muy agradecidos. Al igual, Pau, a ti como representante de la Asamblea Amistosa, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis por Jorge Juan y por Novelda. Muchísimas. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, pues si no, contar. Pues contar que espero que guste, que es lo más importante. Siempre que se hace un trabajo se espera que salga bien, se hace lo mejor que se pueda, pero este más aún, por los motivos de que yo soy de Novelda, de que llevo toda la vida afuera y, por supuesto, de que intenta resaltar la figura de nuestro más ilustre paisano, Jorge Juan. Lo que ha dicho el concejal, decir que lo he hecho con el máximo cariño y esperar que sea el inicio, el principio de unos actos del tercer centenario del nacimiento que tengan el mayor realce posible y que se conozcan en todo el mundo, vamos, sobre el universo, incluso. Yo soy director del Cuerpo de Música Militares del Ejército, soy comandante músico, estoy en Burgos, destinado, y llevo ya ahí 17 años, he pasado por destinos como la Guardia Real y, bueno, pues toda la vida de músico, desde que empecé en la banda, en la artística, cuando tenía, yo qué sé, pues ya no me acuerdo, pero podía tener por 11 o 12 años, comencé en la artística, después ya, como he dicho antes, a partir de los 18 años ya he estado destinado en Pamplona, en Alicante, en Las Palmas, en Burgos, en Madrid. Director del Cuerpo de Músicas Militares. O sea, vamos, simplificando, director del Ejército, director de las bandas del Ejército. Sí, la composición es para, claro, para coro, porque tiene que tener letra, y para banda. En un principio. De esta forma, las composiciones se pueden después hacer una transcripción a orquesta. En este caso, de momento, solo la he hecho para banda. Si hubiera que tocarla con orquesta, es adaptarla y está. Supongo que antes del, bueno, no soy yo quien tiene que decirlo, pero yo el material se lo pasaré a las bandas en, vamos, en un mes, y a partir de ahí, ya cuando se… Ya hablaremos con las bandas para que durante 2013 ubicar fecha y tiempo en el que pueda darse luz a este himno y que puedan disfrutarlo los ciudadanos no solo en papel, sino que al fin y al cabo es el objetivo último disfrutarlo por los oídos y en la vista. Así que, en 2013, ya ubicaremos fecha, tiempo y lugar para que todos los nobeldenses puedan disfrutar de esta aportación que, fruto del esfuerzo de la Asamblea Amistosa Literaria, ha encauzado la posibilidad de que Pepe hoy nos esté aportando lo que yo ya puedo decir que creo que es una obra de arte y que va a ser uno de los hitos, de los tantos hitos que esperamos que tenga el 2013 para celebrar el centenario de Jorge Juan. No, incorpora la letra. Es cantado, es un himno, como todos los himnos prácticamente, bueno, menos el… casi todos los himnos. Gracias. Gracias.